El Evangelio de hoy tiene varios temas, varios pensamientos. El primero es que le dice a Jesús, le dice el cuarto, el hijo mismo a uno que usaba el demonio, un hombre de los muertos, y nosotros se lo prohibimos. Y Jesús dice, no se lo prohibimos. Es decir, Jesús nos dice que también tenemos que valorar los reyes que hay en el corte. Y eso es una buena enseñanza, buena enseñanza para que nosotros a nivel de país, creerse a alguien que es impensable y que todos los humanos nadie puede hacer lo que él hace. A nivel de la familia, podemos pensar que el otro no tiene valores, o que el otro no tiene valor, o que es menos que uno. Y no valoramos lo bueno y lo que más. Y también a nivel de iglesia, tristemente también, a nivel de iglesia, a nivel de comunidades, hay gente que no le da chance a otros, sobre ellos, sobre ellos, sobre ellos, y hay gente que darse a todos, porque el otro no lo ha hecho bien. Todos, pero no. No reconocemos muchas veces que lo bueno que hay en el otro, los valores que hay en el otro. Y eso es lo que nos dice el evangelio de hoy, el poder. ver lo bueno que hay en los demás, y que la vida no es muy capaz, y que por algo que sea como el apóstol Andrés, Andrés, que dice Jesús, yo tengo un hermano de San Pedro, que es mejor que yo, y va a ir a utilizar, mejor que yo, porque es más fuerte, era mejor, porque es mejor, porque es mejor, a alguien que me habla, mejor predicador que yo, y se va a traer a su hermano, a Pedro, y en realidad, cuando viene Pedro, a donde Jesús, traído por el rey Juan Andrés, ya Andrés, comienza a desaparecer, y él se aparece en la vida de Pedro. Así tendríamos que ser nosotros. Siempre, buscar a uno que sea lo mejor que a nosotros, para la noción, para la organización, para la comunión, para la sociedad. Este es el primer tema, el primer mensaje, y después pasan, a la vocación de pecado, que es el escándalo. Hay otra traducción, que dice, que el catalice, a la gente sencilla, va, le va a ir muy mal, le va a ir a la muerte de Pedro. El escándalo, o la vocación de pecado, como dice esta traducción, es, separar a la gente de la fe, que es la fe, de la iglesia. El escándalo, se impide entonces, que a alguien nos separemos, o que se separen, de Cristo, es el escándalo, separarse, de la fe, de Dios. Y, es el Evangelio de Marcos, que hay tres motivos, por los cuales, puede producirse, el encarga, con la separación, de Dios, la separación de la fe, con la pérdida, de las mismas personas. el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, en el capítulo 14, en el capítulo 4, dice, San Marcos, que, se puede, alguien separe de la fe, con la tribulación, es decir, mucha tribulación, mucho problema, y entonces, eso puede hacer, que se separe de la fe, como puede ser, una mujer, una mujer, alterada, la persona, una persona, un sufrimiento, un dolor, un enfermedad, una tribulación, un cuerpo, pues, esa tribulación, puede llevar a la persona, a alejarse, de Dios, a perder la fe, y a acercarlo, puede ser, que surge el efecto, o la tribulación, de la persona, de que se aleja, de la fe, pierde la fe, o sea, desalina en la fe. Y también, en los libros de Marcos, dicen que, otro, otro motivo, porque es, el escándalo, porque la persona, puede perder la fe, puede rellenar, de su fe, es la persecución. Y si recordamos, todos los perseguidores, de la iglesia, Dios preciado, por ejemplo, en los primeros hijos, que es una de las persecuciones, más fuertes, como lo moderno, como en China, lo que le obligan, a la gente, es decir, que renuncie, de su fe, que, que mantiga a su fe, y también, Jesucristo, no es el Señor, el Salvador, sino que, el Salvador, el Señor, es el Rey, el Emperador, es decir, el Rey, y esas persecuciones, hacen que mucha gente, que renuncie a su fe, que la persecución, hace que muchas personas, renuncie a Jesucristo, que renuncie a la fe, en Cristo, y en la iglesia, y ese modo, lo mismo, porque, es el encanto, porque las personas, se separan de la fe, y un tercer, motivo, por qué se da el encanto, es decir, la separación, de la persona, de Cristo, es por la falta, del tribunal, cuando un discípulo, de Cristo, no da un fuerte, el tribunal, cuando da un testimonio, no da un fuerte, el tribunal, de Cristo, nosotros, que somos bautizados, que somos acónicos, podemos espantalizar, podemos hacer que otros, se separen, porque si no, se comporta mal, no es un mal comportamiento, como sacerdote, o, o, o un bautizado, o bautizado, acónico, da mal testimonio, entonces, puede provocar, el encanto, puede provocar, que la persona, se aleje de Cristo, se aleje de sus pecados, entonces, esos recogidos, notan, el Evangelio de Marcos, la tribulación, la persecución, y la falta, de lo que no hay, por eso, el Señor, nos habla, de la, de la oración, de pecado, del encanto, y ahora, y si bien, el Evangelio, el Evangelio, del encanto, habla, de Jesús, tu mano, de ocasión, de pecado, corta, si tu pies, de ocasión, de pecado, corta, si tu ojo, de ocasión, de pecado, sangre, es decir, de las manos, que son importantes, para el cuerpo, porque, y bien, en el que son, una pareja, habla de los pies, que son, otro órgano, muy importante, para todos, para el cuerpo, también, pareja, y los ojos, también, muy importantes, para el cuerpo, y son pareja, y entonces, el Evangelio, nos pregunta, a nosotros, como estamos, utilizando nuestras manos, como estamos, utilizando nuestros pies, como estamos, utilizando nuestros ojos, si, nos está llevando, al pecado, cuando está llevando, los ojos, a la luz, a Jesucristo, nuestras manos, están apoyando, ayudando, sirviendo, a Dios, y a los demás, o nuestras manos, están empujando, al otro, agrediendo al otro, y si, nuestros pies, están, para asegurar, los pasos, de los demás, de los malditos, o están, haciendo, o golpeando, a los demás, agrediendo, a los demás, con nuestros pies, con nuestros puntas pies, entonces, eso es lo que dice, el Evangelio, están sintiendo, nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, para ayudar a Cristo, para el servicio de Cristo, o para dejarla alzar, para separar a los demás, de Dios, porque nuestras manos, nos podemos utilizar, para alejar, la creación de Dios, nuestros manos, nos podemos utilizar, para robar, para golpear, para ir a la alma, ni que era Dios, para matar, pero, puede darse, nuestro pies, para que, a los demás, se tiene, nuestros ojos, vamos a celebrar, San Francisco, y así, el próximo 4 de, de octubre, en San Francisco, empezó su conversión, cuando la iglesia, de la pandemia, con sus ojos, usó su mirada, en el Evangelio, de Cristo, sus ojos, su mirada, la utilizan, para ver a Cristo, para ver a los más pobres, a Cristo, es decir, si nuestras manos, nuestras manos, están diciendo, llevándonos al pecado, llevándonos al pecado, dice el Evangelio, que no hay una decisión, la decisión, porcar, por eso, no es, vamos a tomar, literalmente, el Evangelio, porcar, con la mano, un día, o un día, sacarnos un poco, no es literal, el Evangelio, quiere decir, quiere decir, que no sigan, sirviendo, al mal, sino que, lo comentamos, en nuestra mirada, que haya Cristo, y en el gusto, eso es lo que se le dice, a los discípulos, nuestros hermanos, sirvan, a Dios, para el hermano, para el otro, nuestros pies, sirvan para, dar seguridad, a los demás, y llevar el Evangelio, el Evangelio, es un caminar, para llevar, a que al amor de Dios, pero si no están, haciendo eso, nuestras manos, nuestros pies, y nosotros, tenemos que, tomar una decisión, porque si no, dice el Evangelio, el Evangelio, si no está en miedo, entonces, va a ir a, al golpe, usando, no muero, y el juego, dice el Padre, el Evangelio, más que vale, cortar, con aquellas cosas, con aquellas, que se paran del pie, porque las cosas, que ellos se paran del pie, que no, que podemos estar utilizando, nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, son, primero, dedicados, solamente, a las cosas, juntas, a las cosas, a las preocupaciones del mundo, entonces, puede ser, que estemos, utilizando nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, por las preocupaciones, de los pies, solamente, por las preocupaciones del mundo, y no para Dios, no para ser violón, o sea, hay muchas preocupaciones del mundo, muchas preocupaciones, en nuestro mundo, es muchas, incluso, son definitivamente buenas, pero nosotros, estamos dedicando, todo nuestro mal, todo nuestro mal, pies, todos nuestros ojos, para las preocupaciones del mundo, y no quedamos, las preocupaciones del mundo, entonces, nos están llevando, nos están llevando, solamente, solamente, las preocupaciones del mundo, y no a los, según, porque el poder, puede, nuestras manos, y no, por qué, nosotros, ser ocasiones, de cada vez, estar llevando, al pueblo, que no se apague, porque, estamos, queriendo, pagar más personas, queriendo, arreglar, las condiciones, queriendo, arreglar, sistemas, sacrificando, lo malo, del reto de Dios, entonces, si nuestras manos, nuestros pies, nuestros ojos, están buscando, cómo agradar, personas, sin temas, y entonces, sacrificamos, los valores del reto, sacrificamos a México, sacrificamos su gracia, sacrificamos su iglesia, y entonces, estamos utilizando, a amar, para amar, nuestros pies, nuestros ojos, porque, los estamos utilizando, solamente para tener, agarrar, cosas, sistemas, personas, y tercero, porque, nuestros ojos, nuestros ojos, nuestros pies, nos están llevando, nos pueden llevar, a, al pueblo, que nos apague, al gusano, que no muere, porque, podemos estar, juntando privilegios, puestos, y poder, o sea, muchas veces, por, conservar, un puesto, un poder, somos capaces, de utilizar nuestras manos, para matar, nuestra mirada, para estar, chiqueando, manifiesto, a otro, y nuestros pies, para ir a buscar, a otro, para estar, denunciando, para estar, pegando, entonces, cuando, la persona, que está buscando, solamente, viviré impuestos, impuestos, impoder, o mano, entonces, está utilizando, su mano, su pie, y su sol, mano, tiene que haber, un cambio, una decisión, yo dejo, yo corro, no busco, solamente, las cosas, terrenales, yo no busco, solo agradar, a los demás, sino, que busco, primero, el reino, el reino, si usted piensa, que ese San Francisco, de acuerdo, no lo venía, porque, su papá, que le hagan a él, que se fuera, o que no, que se quiera, la tienda, de vender, que se quiera, dinero, pues, sus amigos, también, y él dice, no, yo renuncio, a mi padre, porque, agradar a mi padre, y a mi familia, y a mi familia, significa, sacrificar, el evangelio, y yo no, dice San Francisco, yo no quiero, agradar al pueblo, agradar a mi padre, que lo opina, a mi familia, a mi maíz, a mi normatía, a mi pacífico, yo quiero, que mis manos, mis pies, mis ojos, sirvan, a los valores, del reino, de Dios, y su justicia, igual, en buscar, milenios, y más, en poder, no es algo así, no es algo de él, en no buscar, poder, a la ser la vida, sino, que, que se vuelve, y en lugar, de buscar, poder, y riqueza, los ejeros, ocupan sus manos, humildemente, para servir, a los pobres, sus pies, para evangelizar, para ayudar, a la orden, a los lugares, y a los pobres, y a los pobres, y a los pobres, sacrifican, corta, corta, corta todo aquello, que sus manos, sus pies, y sus ojos, van llevando, a la muerte eterna, y buscan, la vida eterna, decir un evangelio, que parece, muy importante, que nos ayuda mucho, en nuestra vida, a compartirnos, le pedimos al Señor, que esta palabra, pueda hacerse vida, en nosotros, que podamos recibirlo, y nos vamos a decir, Señor, yo quiero, no estandarizar, con mis manos, con mis pies, con mis ojos, no quiero, no quiero, estar de llenar, los sueños, que eran cosas, terrenales, no quiero, agradar, a nadie, a ninguna persona, que es un tema, sino, agradar, a ti, solamente, Señor, hacerse vida, con mis manos, con mis pies, con mis ojos, no quiero poder, hacerlo bien, Señor, quiero ser bien, de con mis manos, con mis manos, con mis pies, con mis ojos, que esta palabra, sea la vida, se cumple, en la vida de nosotros. honest como, pero no quiero, o sea la vida, siempre, no quiero. Amén.